¿Cómo se sienten para hoy? Yo los vi ahí tras bambalinas tirando unos fris, los vi muy picantes, quiero que me cuenten sus sensaciones, cómo se despertaron, qué desayunaron, qué almorzaron. Tienen mi data, amigo. ¿Arrancas vos? Sí, dale. Dale, papá. Me gusta. Me levanté a la una, porque nada, que re hypeado anoche. ¿A la una? Sí, sí, anoche. Está muy bien, banco. Escuchame, no estudiás qué... No, en este momento estoy haciendo nada. Justo ahora agarré para ser yo entrenador de volei. Ahí va. Justo arranqué, agarré hoy para arrancar en adelante, así que voy a arrancar con eso. Épico. Pero, nada, anoche estaba con mi amigo justo y nada, quedamos re hypeados con que hoy venía para acá y... ¿Sin batallar? Tras luchamos a arpa. Perdón, con una batalla tremenda. Increíble, fantástica. Sí, sí, sí. Le ganó Eminem y a Tupac en un 2 versus 2. Increíble. Tremendo, tremendo. Estúpido. Yo no puedo quedar... Sí, 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 sí. Y del otro lado, amigo, tenemos a nada más ni nada menos que a Desmo. ¿Cómo estás, amigo? ¡Claro! Mirá esa gorra flexera, te viniste hoy muy suadero, ¿eh? Ey, 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 que lo que es, fucking Desmo. ¡Oh, sí! Sentí de ahí. Tremé, te levanté. ¿Cómo estás, amigo? Contame un poco, ¿cómo te sentís? Y mirá, fue un día medio liso, sólido. Tuvo un par de cositas ahí de la facu. Sí. Tengo abogacía. ¿Qué es abogacía? ¿En dónde, en la UBA? Sí. ¿En qué instancia de la carrera estás? Tercer, cuarto año. Ah, ya avanzadito. Sí, sí. O sea, te queda uno, dos años. Te quedan dos años y el práctico. Claro. ¿Cómo es el práctico? Vas a tribunales y... Y sos abogado. Sí. Y jugás a ser abogado. Y básicamente sos abogado. Exactamente. Saturni. Ok, grosso. Amigos, tengo ganas de preguntarles cuáles son sus influencias a la hora de batallar. Pues es una data... Tremendo. Esa es una data picante. ¿Cuáles son sus influencias a la hora de batallar? Por ahí, más allá de lo que estamos haciendo nosotros ahora, va a marcar tendencia de acá en más. O sea, no hay muchos históricos hotline blingers. Hay algunos de las ediciones pasadas. Se está escribiendo ahora la historia. Se está escribiendo la historia, pero también de batalleros históricos como Deto, como Papo, como Sony, etc. O los que sea que les gusten así. Digo, la idea es que... Cuéntenme, amigos. ¿Vos pareces mío de flashero? Yo hace poco arranqué con esto. Sí. ¿Cuánto? Dorías. Mirá. Yo escuché en el 2016, por primera vez, la batalla de Cody y el Tata 2015. Sí. Eso fue lo primero que escuché. ¿Cuánto día tenés? ¿Classic shit? 22. Bien. Eso fue lo primero que escuché. Bien. Épico. A partir de ahí, empecé a escalar, escalar, escalar. Y hoy lo que a mí, que yo recién, a mediados del 2017, arranqué a tirarme las primeras rimas. Sí. Ajá. Dije, bueno, que me puedo acoplar. Y empecé a mirar. Y lo que mejor me resultaba a mí era Duki. Bien. Sí. Buena data. Y fue algo que de a poco me ayudó, ayudó, ayudó. Y después, bueno, un flaco me voló a la cabeza y quisiera hacer algún día esa crew. A crew. Qué grande la crew, bitch. Es increíble. Y después lo que pasó el año pasado, en el quinto, como que todos quedaron. Tremendo. Totalmente. Eso fue increíble. Fuerte. Y bueno, yo arranqué hace más o menos seis, siete meses. Bien. Pero le metí duro y parejo. Bien. La topié como demasiado. Estás compitiendo, estás yendo a competencias? Sí, estoy compitiendo. ¿En dónde, por ejemplo? ¿Qué competencia te conoces? Fui dos veces a la Irlanda. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Clasificaste? No. La primera pasó algo medio raro. La segunda, medio como que entré en la ronda con Replik. Ajá. Me acotó diciéndome que era un paseador de perros. Eran dos rondas, dos vueltas. Y yo tipo iba a salir con el acote. No, no. Guárdatela. Eran dos rondas. Ah. Ahí te quedó la respuesta. Bueno, eso te va a pasar mucho y te pasa mucho a los competidores, que te quede esa respuesta guardada. Hay que, por ahí, cuidarse de no caer en la tentación de querer tirarla después, porque son cosas que quedan en el momento. Sí, sí, es un deporte. Está bueno. Amigos, hay cosas que pasan por alto, pero se las decimos de prevo para darles una ayuda. Miren que nosotros también vamos a estar evaluando el uso de los teléfonos. Cada uno de los chicos tiene ahí un teléfono medio old school, medio a la vieja escuela, y nosotros evaluamos ahí un flex. Por ejemplo, si me pueden adelantar, ¿cómo flexearían ese teléfono? ¿Qué data tirarías? Tienen, por ejemplo, un cable. El cable permite mucha flexibilidad. Sí, sí, sí. Una cosa medio así, no sé. Es medio así, sí. Puede ser el classic, puede ser el giradito. Ojo, con Tomi Dí lo vi más sólido. La manera de agarrar, ¿no? Acá, tipo, a la corte. Mirá, y encima te dice, te enseña, ¿viste? Te hace hombritos, te tira. Y después están los que giran, los que giran alrededor del cuello. Tipo, le puedo agarrar y... ¿Ahorcarlo? No, 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 no. Contacto físico no. Che, Tomi Dí, yo no sé si estás al tanto de esta data, pero vos me estabas hablando de la batalla del 2015, que comenzaste a ver eso, y no sé si te das cuenta que hoy te va a estar evaluando un personaje que estuvo muy involucrado en esa batalla. Ajá. No sé si te percatás de eso. ¿Qué te pasa por la cabeza cuando te das cuenta de ese momento? Es hoy. Ahora. Yo, en realidad, mi mejor amigo, el hermano DJ, yo a DJ Stewart lo conozco desde antes de que yo conozca el hip hop. La movía, mirá. No, no estaba metido y me había llegado desde la... Vos sabías, ¿viste? De algún lado lo tenía. Mirá. Amigos, hoy vamos a tener de jurado en la final presencial de Hotline Bling al number fucking number one, DJ Stewart, que lo tengo acá a mi lado. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Estaba en el... Estaba escondido. Como un goma, tipo, callándome, no acotando nada, tipo, para no quemar el momento televisivo de la presentación. Sí. Pero, viste, yo dije, yo los vi a los dos y yo dije, a los dos los conozco de algún lado. Sí, sí. Mirá. ¿Cuántas? La gente piensa que yo no presta atención, pero sí. Vos ves todo. Cuatro fotos. Desde la cabina se ve todo, así que no hagan cagado. O sea, amigo, ¿qué esperás en una final presencial de Hotline Bling? Yo, lo que más me interesa en este momento es el uso del teléfono. Es lo menos explotado de todo. Sí. Y además, flasheo con que quizás ellos no vieron nunca un teléfono de esos. Nunca. Nunca lo usaron en la vida real. Entonces, quizás, mirá, ves, está... No sabe si está marcando, si lo está prendiendo, si viendo el volumen. No, para vos. Está intentando ver WhatsApp. Y es que estos teléfonos son casi que tendrán como 40 años. Sí. ¿No? O más. Yo creo que en mediados de los 80 esos murieron. Sí. Desaparecieron. Para la casa de la abuela había uno de estos. Puede ser que quede alguno viejo y andando en los... Le cabe la onda vintage y se lo quedó, pero... Lo loco es que estos aparatos te levantaban el precio del departamento un 50% más o menos. Sí, era así. La línea. La línea. Tener línea de teléfono en un departamento era, no sé, como si te dijera 6 jacuzzi. Hoy en día yo no tengo línea en mi departamento y no me interesa. Yo estoy por perderla. Es que no tiene mucho sentido. No, no. Si me podés molestar en cualquier lugar donde esté. Los que sobrevivieron de esto, ¿sabés por qué sobrevivieron? Porque la gente que tenía el inalámbrico, se te cortaba la luz y el teléfono no andaba. Esto lo enchufás directo y sin electricidad funciona. Sí, o te guardás uno. Tipo, se me corta la luz en casa, voy y lo enchufo. Y tengo este. ¿En serio? Ahí va. Lo tenés guardado y lo usás cuando es necesario. Está en el living, arriba de una banqueta y... Che, pase, se cortaba la luz y lo enchufo. Por eso le tiraste la data a él, tipo, mirá cómo se usa. Bueno, amigos, se pudre todo. Yo creo que ya estamos para arrancar. Ya está. Tuvimos haciendo unas charlas media friendly para que se sientan cómodos con los micrófonos y demás, pero ahora necesito violencia. Violencia absoluta y me gustaría saber quién tiene ganas de empezar en esta bata. Me gusta que se dan la mano. Pará, vos te viniste con un guante medio mortal, compa. En realidad... ¿Qué onda con eso, amigo? Sí, tipo, estaba pensando si me lo sacaba o no. Pasa que hago taekwondo y me gincé y bueno, uso esta cosa medio rara para que no me dé calor, no sé. Ok. ¿Quién tiene ganas de arrancar? Me la sepea, la pelota, tijera. Ahí te lo toman las cámaras. Tijera, empate. Y ahora el ganador es Tommy D, que elige a Desmo como el que va a arrancar. Ahora, muchachos, les cuento, esto es muy sencillo, es ida y vuelta, 40 segundos. Vamos a tener primero la ida, arranca Desmo, va Tommy D y da vuelta donde arranca Tommy D y después termina Desmo. Classic shape. A partir de ahí tenemos una votación, en caso de que haya réplica es 4x4 hasta que los tres jurados levanten la mano. El jurado va a estar conformado por Stuart, por Tommy y por vos. Ah, ok. ¿Te parece bien? Mira, me parece bien. ¿Qué hago zafaste, maldito? Sí, zafé. El jod y zafaroni. Está bien, ese lugar te da ese poder. Me da ese poder. Amigos, siempre me hubo el Headhunter y ahora suenan beats de... Beat de Villan. ¿Cómo que nos vas a deleitar, Villan? ¿Sabes? Me siento, ¿viste? Cuando el pibe está entrenando solo en el cuarto que no hay nadie, ¿viste? Y es todo, ¿viste? Villan, dame esa shit. Claro. No puedo decir, no está Villan. Tebo, Tebo. Pero bueno, Tebo, amigo, te dejo el barco de mis beats para que la rompas al medio. ¿Estás listo, amigo? ¿Están listos? Está listo. Tebo, give me that shit. Tebo, ok. Hotline League, final presencial. Arranca, desmo. Número 2 del 2018. Vengo acá con mi rant, pienso en triturar. Vengo con una cosa que me sale así, pa, pa, pa. Te voy a matar, vos no entendés nada acá. Yo embargo a la policía, ah, no, perdón, no es para mí, para. Mira, para vos, te lo digo, tengo todo el hardcore. Vengo con la rima improvisada, te saco toda patada. Vengo con la rima improvisada, te voy a mamá matar, para. Vengo con este fitness y que te va a cagar, a patada, toda a cara. Tengo toda la cosa que me sale así. Yo vengo con el flow, así lo hago, tomo todo, todo el bombón. Yo quiero que los pibes de la mano radio empiecen a levantar las manos. Vamos a pasarla bien, nene, acá lo hacemos bien. El fucking demo lo hace y le empieza a avienciar. Vamos a hacerlo bien, entonces yo en esto fluyo y te demuestro que no soy de los pibes, del típico chamuyo que llamas a la policía. Yo no te creo, gozo de eso, estás encubierto. Dime, déjame que yo te lo muestro de esta forma, que siempre lo fluyo porque siempre soy el que te asombra. Decís que me llamas, pero esto no funciona. No estás conectado, vos estás desconectado en la zona. Demuestro que demuestro que tengo todo el talento, entonces te llamo de nuevo para que me atiendas. Atendeme, dale, y ahora vamos a hablar. Te voy a mostrar que tengo la calidad. Y ahora te demuestro que yo voy marcando al 911. Donde te demuestro que voy a matar y voy a llamar al forense para que te arresten, te lleven yo. ¡Quieto! ¡Aplausos, ruidos, quilombo! Ok, ok, ok. Amigo, en el cambio de más que justo el beat cambió, exploté un poquito. ¿Explotaste? Exploté un poquito. Vamos a no perder el calor de esta batalla y se viene la vuelta. Se viene la vuelta. Tebo, tenés ahí el beatazo para mandar. Lo tenés ahí. Bueno, amigos, están preparados para... Necesito más muerte que nunca. Acá se define todo. Vuelta de Hotline Bling, Tebo. Chicos, ojo, que el uso del teléfono es clave. Blinger. Es clave. Lo dijo Stuart, ¿eh? Él está evaluando el uso del bling. Está clarísimo. Ojo. Tebo, give me that shit. Historic beat. Ahora que te da. Historic beat. Dale. Final del Hotline Bling presencial. Díselo. Tommy D. Díselo, digo, pero no es con un texto. Yo me meto en esto y te demuestro que yo soy el que siempre la lima. Porque ahora tengo toda la pila. Como este teléfono, pero no le falta. Porque sabe que yo tengo mi autoestima y está arriba. Sigo, pero arreglo tantas rimas. Cuando yo te agarro el teléfono, te lo pongo en la boca. Y no podés hablar ya nada más de esto. Es el teléfono. Te pego con el tubo. Pero vas a ver que yo calculo con los números que tienen acá en la ruedita. Para marcar ahora para tu salida. Sigo con el tubo, pero es rojo. Como tu cara después de como dijo el pibe, me sonrojo. Cuando Villan le dijo que era el más lindo. Cambio, cambio. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? ¿No entendés? Vengo siempre, pa? Soy el desmo, tengo fluidez. ¿Qué me decís? No te entendí. ¿Eh? Mejor llamar un psicólogo porque te voy a partir. Vengo con la rima improvisada. Te cago bien a patada. Vos no entendés nada, vos no entendés nada. Te voy a matar, papá. Me quedé congelado. Mejor voy a llamar a una buena señorita que me pase a buscar, papá. Acá vengo con el fixiniqui, apotético que te mató, tengo todo el refil. Si no me entendés, ¿qué es lo que? Me trabé, no sabés. Allá tenés la puerta, mándate de a qué, qué, qué. Siempre es lo mismo, no entendés. ¿Querés que te haga un croquis o llamé a la policía, men? Vos no me vas a ganar. El fucking demo viene con la rima. ¡No! ¡Se pudo en todo, mi esquina! ¿Qué es lo que son estos bailadores telefónicos? Creo que es una de las finales más picantes que presenciamos en el contra del mundo. Mucha presencia, mucha flow, mucho flow. Mucho flow. Es una final con mucho flow. Los vi muy bien plantados. Amigos, no quiero estar en sus lugares porque creo que van a tener una decisión muy, muy, muy jodida que tomar. Y siempre los invitados primero y en este caso tenemos a Stuart, así que me gustaría que abras esta votación con tu voto, amigo. Ok. Réplica. Una réplica. Réplica. Réplica, todo mal. ¿Por qué? Réplica. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque lo vi muy peleado. Muy peleado. Hubo ahí unos, hubo poco uso telefónico, pero hubo flow. Hubo flow que me hizo cabecear, que rara vez me hace cabecear. ¿Tommy? ¿Me toca a mí? Sí. ¿Tengo que decir mi veredicto? Sí. Decir tu veredicto. Ok. Yo coincido con Stuart en que hubo muy poco uso telefónico. Uso telefónico no quiere decir hacer rimas con el teléfono, no quiere decir tocarlo, quiere decir rapear con el teléfono acá. Todo el minuto. O moverlo, o de repente rapear y moverlo, moverlo y no sé, ¿entendés? Pero que quede ahí quieto el teléfono me disgusta. Mira, yo soy así, soy un jurado así. Yo soy así. Yo soy un jurado así. Simon, ¿cómo se llama ese malabondo? Por ende. Por ende, para mí, analizando también los acotes, el flow es una clara réplica. ¿Clara réplica? Claro, sí. Juan, sí, necesito que vos me cuentes cómo la viviste. Yo lo vi parecido a lo que dijeron mis compañeros del jurado, me parece falta juego telefónico. Parece que hubo muy buen flow y me faltó un poquito de agresión también, ¿no? Lo vi a Tommy V con muy buen flow y lo vi a Desmo con mucha actitud, pero me faltó un poquito de agresión. Acepto la decisión de mis compañeros, me parece que está muy bien. Vamos a una réplica. Bien, me encantó. Cuando tiró la del teléfono rojo, yo pensé que iba a terminar con otro punch, ¿eh? ¿Sí? Rojo, te agarro y venía por ahí. Y ahí se pudría. Ahí viene el whip. Y no, ahí viene el whip. Amigo, ¿cómo es la réplica? Esto es 4x4 hasta que el jurado levante la mano. Cuando dos de los tres jurados levantan la mano, quiere decir que la decisión es mayoritaria y ya no hay más réplica y se termina la... Ok. Me encantó. Tebo, ¿tenés un tercer beat ahí en la galera para mandar? Uy, mirá, te tiras cracha. Ya nos sacó el laburo. No lastimes la puga, Tebo. Eh, sí, Tebo, eh, la chimala puga se la pollo, amigo. Mandá un beatazo, beatazo. Dale, dámelo, dámelo. Oh, sí. Vine acá. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Arranca, Demo, 4x4. Ey, 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 vitazo. Demo, y, se, lo. Vengo fresco, lo hago, siempre tengo el talento. Quieren que use esta mierda, mejor me he parado y te enseño. Mirá cómo vengo a rapear, Gonzalo hace bien zarpá. Te voy a parlar, tal vez, ay, me trabé acá. Voy a rapear. Tengo que levantar, pero te pasaste, papá. Quédate tranquilo. Quédate más sentado y vos te parás. ¿Te enseño? ¿Qué querés enseñarme cómo asustarme así? Yo me paro porque tengo todo el jargo aquí. ¿Qué querés? No entendés. Mira cómo te maté. Veo la rima improvisada. Te cago bien a patada. Voy a sacar la cita. No me cagas a patadas. Nada. Por más que seas el karate cabrada. Vos decís que llamas a todas tus mamacitas. Pero ellas me llaman a mí para pedirme las citas. Que te piden la cita, mi broda. Encima agarrás mi rima y la te apropiás. No pasa nada acá. El Gonza va a explicar cómo hacerlo. Soy el fucking R.E.L.P. Acá la voy a tratar. No, 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 no. Yo no me copio. Lo contrario. Yo te contesto. Eso es lo que hay que hacer con adversario. Cuando lo tenés enfrente en el 4x4. Con el teléfono colgado. El teléfono colgado, perdón. Acalculado vas a ser vos. Te lo digo con redbetón. No entendés nada. Pa, me querés sacar hasta la puta. Recordá que tenés una novia afuera, pa. Te me lo dices con reggaetón. Sos un tontón. Si está mi novia afuera. Y ella sabe de quién es mi corazón. Yo te muestro que tengo el hip hop. Esto es un fan sin flash. Sin flash, sin flash. Vos sos un flan, pa. No entendés cuál de la cosa al desdemo, papá. Tengo la bamba. Tengo la facha acá. Mira, papá. Mejor me callo. Voy a parar acá. Sí, sí, tenés la facha. Pero quedate tranquilo que es por la gorra. Que no se teme la cara de simio. Y entonces yo te muestro que tengo el acote. Con el teléfono colgado. Pero quién corresponde. Oh, sí. Que corresponde. Vos no me entendés. Y si vos nunca me entendés. Mirá la cara que tenés, my man. Se lo revolvería. Pero hay que tener respeto. Porque con mis panas yo activo la cosa. Pero activa la movida. Yo activo desde antes. Porque estoy metida. Y entonces yo te voy a mostrar que tengo todos los flow. Que suenan más letales. Sin instrumentales. Vuelvo con peosía. Con peosía. Tiempo, 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 tiempo. Aplausos. Un sonido. Impresionante. Amigo, qué picante. Qué picante. Amo mi trabajo. Qué picante. Amo mi trabajo. Vamos a arrancar al revés ahora. Esto fue genial. Fuerte. Presidente del departamento de jurado. Necesito que me des tu voto. Vi mejor el blingueo de telefónico. Los vi muy bien. Los vi desenvueltos. Noté un ida y vuelta. Me gusta el 4x4. Porque lleva la batalla a otro terreno más interesante a veces. En este caso me parece que Tommy D. Pudo enganchar algunas rimas y algunos punchlines muy buenos. Y logró llegar a un nivel de batalla que no habíamos visto todavía. Y me parece que estuvo un escalón por encima. Mi voto es para Tommy D. Me encantó. Tommy D. Tiene un voto. DJ Stubart. Necesito que me des tu devolución. ¿Qué te parece? Mirá. Algo que me parece admirable de los dos. Y que acostumbrado a ver batallas así como más de gente con más experiencia. No se ve mucho. Es como que ya los ves a ellos y es como un skater muy pro que ya no... Como a veces le falta un poquito de emoción, ¿viste? Porque todo entra perfecto. Claro. Y me copa verlos tipo cayendo, trabándose, volviéndole a remontar. Como me gusta ver eso. Un poco más de humanidad en el freestyle. Totalmente. Me encantó. Buena devolución. Los veo a los dos. Los dos tienen como buen flow. Hubo buen uso telefónico recién. Le dieron con todo para compensar a las otras dos vueltas. Pero tengo que ir con el señor. Tommy D. Tommy D. Es el campeón. Es un campeón. Tommy D. Es el campeón de la final presencial del Hotline League. Los mejores finales. Ahí vemos por mover la fraternidad, el respeto de los colegas. Pues son ellos. Al final del día son colegas. Amigos, la rompieron los dos. Fuera de joda, la rompieron los dos. Y Tommy D., felicitaciones absolutas. Pero Desmo, para vos también, amigo. Y uno nunca sabe lo que puede pasar en el Hotline League. Sí, sí, sí. Tremenda data. Antes de llegar a Tommy D., me gustaría saber qué opinaste vos, Desmo, y cómo la viviste. Y nada, si querés mandar un saludo para alguien. Bueno, le mando un saludo a todos los que me están viendo. A toda la gente que me está bancando. Estuve como la mañana un poco viendo a ver qué hacía, quién le hablaba, quién no. Bueno, la batalla, la verdad que me sorprendí con el uso del teléfono. Pensé que iba a ser tipo más de acá. Sí. Dije, bueno, hay que improvisar. Esto es un deporte, así que vamos a ver qué sale. Está muy bien. Me olvidé del 4x4. Tipo, viendo esto, tipo, es como que dije... Demasiada data, teléfono. Claro, no, no. Demasiada. Y eso es muy exigente. No es para cualquiera. Son pocos los que llegan acá. Tienen que atravesar un montón de filtros. De batallas, de teléfono. Es complicado. Mirá, muy buen flor. Voy a volver. Voy a volver. Vamos a decir. Además, quiero una observación. Tienen como buena voz los dos. Buena voz. Cuarto con eso. Muy buena voz los dos. Buena voz. Fuera de jodas. Fuera de jodas. Tommy D, te coronaste como el campeón de la final presencial del Hotline Blink. Amigo, felicitaciones. Gracias. Dame una devolución tuya y también si querés mandar un saludo, más que bienvenido. Sí, quería mandar saludos. Bueno, mi novia está fuera, como dijo acá. Te estuvo bancando los trapos fuertes tu novia. Yo vi que sonreía mientras vos tirabas datas de rap ahí en trambalina. Medio que él te la dejó servida para que tires ahí la polleruda. Sí, sí, sí. La polleruda. Me la contestaste muy bien. Me la contestaste muy bien. Yo dije, ¿acá la gano? No. Me la guardé. Pero no, no, sí fue un flash y cuando vi el teléfono en 4x4 el teléfono, ¿cómo hacemos? Pero se llegó y cuando tenés a alguien del otro lado que te está haciendo presión... Ah, tenés, tenés adversarios. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te motiva a subir y subís y subís y subís. Tommy, pasaste al Mundialito. Pasé al Mundialito. Increíble. Pasaste al Mundialito. Increíble. Así que practicá duro, ¿eh? No aflojes. Empezás a entrenar, ¿eh? No aflojes. Fuera de joda. Voy a empezar a ir a batallas. Sí, sí, sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Faltan unos meses todavía para el Mundialito. Ahí tenemos dos y ocho. Pero quedan seis. Quedan todavía seis lugares y probablemente para un poco más adelante de mitad de año vamos a tener ya el Mundialito, ¿no? El Mundialito, amigo. Así que nada, muchas gracias a los dos por haber participado. Gracias, chicos. Felicitaciones porque tienen un futuro tremendo. No aflojen, denle duro. Nosotros nos vamos a ir con un tema, con un estrenazo también nuevo de Chuck Stranger y Joey Badass, dos artistas que bancamos mucho acá, que siempre están tirando, están llevando como esa bandera del boom-bap ahí bien dura. Eso banco mucho estos artistas. Y se viene nada más ni nada menos que la entrevista con Stuart a continuación. Así que, y sorteos y data. Este programa no termina. Vamos con Chuck Stranger y Joey Badass con Style Wars.